Ya está en marcha la fase formativa del nuevo programa con el que San Sebastián de los Reyes ha dado un nuevo impulso a la formación e integración en el mercado laboral de personas con diversidad funcional. Y por tanto, ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio que tienen otras capacidades van a poder integrarse en el mercado laboral de una manera más positiva. Se trata de los primeros pasos que da la Escuela de Oficios recién presentada, que ha nacido fruto de un convenio firmado entre la Delegación de Desarrollo Local, la Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid, Azenoma, Apadis y Cadena de Valor, acuerdo al que se ha unido Ferrovial Servicios para hacer realidad la citada escuela. Bueno, más que un convenio es una adenda al convenio que ya firmamos con Apadis, con Cadena de Valor y con Azenoma. Ese convenio venía a implementar acciones positivas de cara a las personas con diversidad funcional, con discapacidad en nuestro municipio. Ahora hemos ido un paso más allá, gracias a la colaboración de Ferrovial Servicios hemos creado una Escuela de Oficios para personas de este colectivo y puedan integrarse en lo que es el mercado laboral dentro de las ofertas que tiene de trabajo la propia empresa Ferrovial. En este gran equipo, que aunan más que voluntades para sacar adelante este proyecto, Apadis se encarga de seleccionar a los alumnos y alumnas, así como de la adaptación de la fase formativa a las especificidades de este colectivo. Y junto con Cadena de Valor, también se encarga de hacer llegar la información a todas las personas interesadas y de sensibilizar a la comunidad de la importancia de contar con una escuela de estas características. Por su parte, Ferrovial Servicios imparte la formación teórico-práctica, tras la cual los participantes se integrarán en las bolsas de trabajo del grupo. En una primera instancia estamos hablando de actividades relacionadas con la limpieza viaria y de actividades relacionadas con el alumbrado. Nuestra intención es ir más allá, Ferrovial Servicios quiere que en próximas ocasiones, en el próximo año, vayamos dentro de todo el espectro que tiene esta empresa, hablamos de temas medioambientales, hablamos de temas de gestión de residuos, hablamos de alumbrado, de servicios. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, además de participar en el proceso selectivo, se encarga de la coordinación del programa. Y además en colaboración con la Agencia de Colocación Municipal y de la mano de Azenoma, que es un socio colaborador imprescindible, y también de cadena de valor, que engloba a las diferentes asociaciones más importantes en el mundo de la discapacidad y la diversidad funcional de la Comunidad de Madrid. Y a Azenoma de difundir la actividad entre el tejido empresarial y su masa de asociados, ya que, según nos dicen, aunque esta escuela de oficios nace de la mano de Ferrovial Servicios, está abierta a cualquier empresa asentada en el municipio que quiera incorporarse.